Fuerte no lo pego Fuerte no lo pego Fuerte no lo pego Ya no solo pido pa' mental Porque yo estoy perdiendo la fe Y no me ayudas a olvidar Tu pasado oscuro me hace mal Y juro que estoy perdiendo la fe Y no me ayudas a olvidar Yo no soy tan fuerte para amarte Y menos descifrar tu corazón Que eso no es excusa Para tus excusas Ante mi preocupación Pero bendita, baby Yo estoy bien, baby Fui te amada, baby Pero soy eterno, baby Pero bendita, baby Yo estoy bien, baby Fui te amada, baby Pero soy eterno, baby Sinceramente apaga el wifi Y no quiero escucharte En este estado no puedo contestar Confío en usted, pero no es lo que no puedo ver Y soy socio de la realidad No estoy tan loco, man Quiero entenderte, man Pero soy la culpable de mi dudar al mirarte Y seguridad por tu antes y tu ahora Vivo tu rostro y dudo si te conozco Como yo pensaba En ese monstruo que me dice que hay otro Enfrente de mi tránsito también se hace Que sabe en el fondo que vos no sos mala Pero está rara Yo no soy tan fuerte para amarte Y menos descifrar tu corazón Y eso no es excusa Para tus excusas Ante mi preocupación Fui te amada, baby Lo soy eterno, baby La bendita, baby Tu es tu again, baby Fui chiamada, baby Lo soy eterno, baby